¡Hey muy buenas Youtube! Aquí estoy comentando y os traigo otro gameplay 2.0 Ya sabéis que la mañana habéis tenido un gameplay de Mario Kart triple Tres carreras de Mario Kart en la 2.0 Así que os recomiendo que os paséis porque lo tenéis en la descripción Pero vamos a jugar un poquito el plantas contra la zombilla Que como estáis viendo ahora mismo en pantalla Han sacado dos nuevas plantas totalmente gratuitas Una es una especie de lanzaballas, creo que se llama Que tiene como frambuesas y tal Es decir, pues, vallas Y el otro es un cactus de naranja Que es una especie de cactus de rafas Que no me acaba de convencer Así que bueno, voy a buscar una partida, intentaré hacer plantas Pero bueno, si no, pues os enseñaré otro día Pero si me toca zombis, os enseño unos cuantos zombis que he sacado nuevos Y que están bastante guays Así que bueno, nos vemos ahora Bueno gente, pues he encontrado un mapita Creo que voy a empezar como plantas Pero a ver si me puedo cambiar de bando Porque os quiero enseñar los zombis nuevos Ya que el anterior gameplay utilicé plantas Y además, bueno, aunque han salido las plantas nuevas Supongo que las veréis porque hay mucha gente usándolas Así que yo os indicaré cuáles son y lo que hacen y tal Así que bueno, primero empezamos como plantas A ver, no, no me puedo cambiar Así que por el momento os voy a enseñar Voy a ver si me puedo cambiar de bando más tarde Vale, no me puedo cambiar Ahora sí me podría cambiar de bando, creo, ¿no? O no, no, ahora sí creo que me puedo cambiar Pero no me van a dejar hasta que empiece la partida Así que ahora tampoco Bueno, vamos a seguir con el lanzabayas Que bueno, lo que hace es Tiene bastante poca cadencia en verdad Pero mete muchas viajes O sea, mata muy rápido Y es una planta que al ser ratis Pues la veo bastante bien para la gente que está empezando Porque además tiene todas las mejoras sacadas ya Según la sacas Tiene todo ya, o sea que es muy bien Es muy bueno, la verdad Me la juego, venga, va Toma, chaval Pues no te la has comido Vamos Joder, es que a mí no me gusta Porque es muy lenta Y tampoco tiene mucha precisión Pero bueno De momento no me puedo cambiar, creo A ver si me puedo cambiar de bando No, no me deja Vale, pues vamos a seguir con esta Pero yo os digo que A mí hay plantas que me gustan más Me gustan plantas rápidas Más que estas lentas Pero bueno Está bastante bien No te pongas en medio A ver si la hemos matado Coño, tío Me di ahora paralizado ¿Qué es esto? Entra en las piernas En las piernas, en las piernas Joder, que duro está, tío Puto bot A ver, no puedo tirar Ahora ¿Qué cojones? Joder, vaya robada, ¿no? Ahí me dio, chaval No me gusta Es muy lenta Quiero cambiarme de bando Ahora puedo Quiero hacer zombie Ya estoy Perfil Vale Soy zombie Bien Bueno, pues este Voy a explicaros cómo funciona Este es un zombie de ráfagas Ráfaga de 4 Porque tengo la mejora de munición Pero la de daño no la tengo Ni la de recarga tampoco Y simplemente Pues dispara ráfagas de 4 Y cada ráfaga que disparamos Tiene que recargar el arma Pero es muy bueno Porque tiene mucho daño Y bastante buena cadencia Así que Vamos a meternos dentro Es un poco traidor, ¿no? Con el otro equipo Que no pasa nada He matado a uno Joder Tranquilos He matado a uno Con el humo, creo Vamos al siguiente punto Ya Por ahí todavía hay plantas Pero bueno Yo quiero ir al siguiente punto De hecho no sé si ir a dar Toda la vuelta por aquí De izquierda Porque por aquí abajo Es muy difícil entrar Pero es súper fácil Así que seguramente De la vuelta por aquí No viene ninguna Ahí hay una planta enemiga Le dejamos un recuerdo Que es la que acaba de comer Para que deje de De campear en nuestra base Y vaya a defender la suya Vamos a A ver si podemos hacer algún punto Aunque sea aquí temprano Vamos a sacar unos cuantos Zombies Bots Para que se metan en su base Ahí tenemos bastante gente Vamos a tirar humo Para confundir Este no nos ha visto Hola, ¿qué hace? Vale, mata a otro Que no sé con qué La verdad Deja por ahí un regalo Otro más Ah, nos metemos Nos metemos Let's go Adentro Adentro todos Cuidado Vamos Por ahí vienen Eh, me están dando del lateral Toma chaval rafagote Este ha palmado Cuidado, cuidado, cuidado Vale A ver si podemos matar a ese La han matado Buah, y lo hemos pillado súper rápido Ah, que lo mato La han matado Me la han quitado Cuidado que nos miren por la espalda Creo alguien Este Me mata Uh, voy a rafagote Que te acabas de comer Me ha dejado cinco de vida, tío Así Boom Eh, no le Ah, sí, sí, le he matado Madre mía, estamos a tope, eh Menos mal que me he cambiado de bando Que a mí Ya os digo que esa planta No me hace gracia Quería jugar un poco con ella Pero Es muy lenta Y a mí me gusta más el movimiento Vamos a cuernos un poquito Eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace este? Se me ha metido un susto, tío Vale Ya que tenemos una plantita Está todo el mundo últimamente con esta Eh, scuf, eh Tengo scuf El planta contra zombies usa scuf Jeje Bien, veamos Este puntito también es bastante complicado El otro lo hemos hecho muy rápido Nos ha sorprendido, la verdad Humo Humo Y bajamos por aquí Y yo me voy a meter dentro Ya voy a armar un poco de jaleo Me he tenido que saltar Porque me habían tirado de todo ahí Vamos a ir a sol aquí De fuego, tío Vamos a andar con cuidado Que están todos aquí ahora Por lo menos les he quitado Un poco de punto Vamos a recuperarnos Y ahora subo otra vez Tengo que esperar a que se acerquen un poco los compañeros Que yo solo Seguramente me coman los mocos No me la juego Vale, vale, vale Me ha salido bien la jugada Han venido los compañeros A ayudarme Vale, este ya está hecho Madre mía, eh Se lo hemos liado No nos han visto He hecho un poco ahí El silencioso Hay gente todavía rezagada En nuestra base En esta base Vamos a por ese Toma, chaval Vamos a esperarle Porque sé que todavía no ha muerto Y quiero matarle Ahí sigue Ah, no, hay dos Hay dos Ese no era Vale, están ahí Voy a recuperarme un poco Porque son dos Y ahora voy a por ellos Ahora Están campeando, chaval Tienen ahí Tienda de campaña y más Estos van a morir Porque Porque lo digo yo O sea Estos no se van a ir de rositas Toma, misilaco Toma Indier, chaval Para ti Para tu casa Y ahora espera que voy a subir otra vez No te preocupes Espérate que ahora subo Ya la han matado A mí Chaval Los que se ponen a campear Soy muy rencoroso Lo siento mucho Y es que además Se ha comido un misil aéreo El mega combo Vamos a ir subiendo esta base Que también es complicada ¿Qué? Me he quedado pillado Coño, tío Este no muere Matadlo, por favor Mátenlo Mátenlo Vamos a seguir llamando aquí Zombies para que toquen los huevos ¿Hay alguien arriba? Mucha gente aquí, eh Estoy muy solo Hostia, este se me ha puesto en medio Menudo artista, tú Me ve disparando rafas Y se me pone en medio Pues muere, chico ¿Qué es que te diga? A ver ¿Tengo gente debajo? Tengo una estación debajo Que me va a venir muy bien para curarme No, no cuela Se me ha roto A ver Está complicada la cosa, eh Parece que no, pero está complicada Otro más Vale, ahora sí, adentro Aquí dentro Creo que no me pueden dar ¿Vale? 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 Se han matado Un humito ahí Cuidado con el frijol Aquí detrás estoy bastante bien cubierto Y parece que vamos a conquistar la base Otro frijol Aquí dentro estoy bastante bien cubierto Vale, ahora sí que Estoy yo solo dentro Pero creo que puedo aguantar Vale Ese fuera Ah, no le he matado ¿Qué dices? Vale, 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 vale Este fuera Esa maceta Uf Qué tensión, eh Estoy haciendo Uf, cuidado, cuidado Estoy haciendo bastante bien las bases Necesito un poco de Me das un poco de curación, señor No, ya me curo yo solo Está saliendo una partida Muy buena, la verdad En cuanto a objetivos Estoy haciéndolo muy bien O sea Estoy entrando Estoy aguantando Los compañeros vienen a ayudarme Me está gustando mucho A ver si puedo Eh, me están disparando con algo Alguien me ha disparado Vale, me acaban de dar otra hostia No sé quién es Ahí hay uno Pero ese no es el que me está disparando De todos modos Ya lo han matado Ese no es el que me estaba dando No sé quién ha sido Ese puede ser Seguramente Y lo mato Ahí está, chaval Creo que era ese Es el único que tiene ángulo Para darme Y vamos a una racha importante Además Estoy hinchando a puntos Dentro del Del hardpoint Los compañeros hay cuatro dentro Ya, vamos a ayudar A ver, por aquí puedo saltar Creo Ahí va un misilito Que hay uno campeando Asistencia Un poquito de humo Que nunca viene mal Vamos a ayudarle desde arriba En vez de entrar dentro Voy a ayudar un poco desde arriba A matar a los que están allí Fuera Ahora sí que voy a bajar Este fuera Este fuera Madre mía, chaval Me están tirando de todo aquí, eh Tengo que tener un cuidado De la derecha ahora mismo Ah, me están dando Me están dando A ver, vamos a avanzar por aquí Aquí hay uno Cuidado Y... Uff Madre mía, chaval Cómo estoy, eh Están mal a todos Vale Ahora nos queda Matar al Al girasol gigante Al Al faro Y este es un poco más complicado Que tomar los puntos Así que vamos a hacerlo con cuidado Mis compañeros están jugando muy bien La verdad Y... Creo que lo podemos hacer Es difícil Pero se puede hacer Así que vamos a Por ello A ver Vamos a aterrizar aquí En el helicóptero Un poquito más abajo Pero bueno Bueno, el objetivo Es entrar dentro de la... Creo que ya lo habéis visto alguna vez Entrar dentro de la... De lo que es el faro Y romper el tallo Del girasol gigante Vale Estamos en una racha aparte Muy importante Están rompiéndolo ya Los compañeros Mierda Se me ha movido ese Hostia Los compañeros Como le están pegando ¿No? Al girasol Lo están reventando Chaval Vale Me han matado Me han matado por fin No sé cuánta racha llevaba Pero me ha sobrado muchísimo O sea, fijaos Que el primero Lleva de mi equipo El segundo Trece bajas Llevo treinta y uno Y además Casi tengo el doble de puntos Que él Qué hinchada de puntos Chaval Vamos a A romper el farito Llegaría la H No, no llego Vamos También es importante Romper los cañones Estos de flores Porque dan puntos Así que voy a intentar Romper alguno No sé cuánta vida tienen Vamos a romperlo rápido Vale Son puntos para mí Y para el equipo Con lo cual Pues oye Toma, placaje Que se acaba de llevar Me lo has quitado un poquito Pero te lo perdono Porque me gusta el placaje Detrás No muere, chaval Ah, me ha matado otro Me ha matado otro No moría, chaval Mira que le he metido, eh Bueno, no vamos mal Le hemos muerto un par de veces Pero Hay que intentar entrar al girasol Estaba entreteniéndome Con matar a los Bueno Destruir las macetas esas A ver si puedo entrar dentro Y rompemos un poco El girasol A mí me gusta entrar Por la izquierda Por aquí me gusta entrar Está ya Eso está roto ya Voy a llamar a un zombie Por si acaso Pero eso está ya hecho Chavales Está prácticamente hecho Creo que voy a ayudar A un compañero que hay por aquí Va, vamos por aquí Vamos, vamos, vamos ¿Qué ha petado? Bueno, voy a bajar A ver si no me viene una abajo Me están pegando Me están pegando Ya me han visto, me han visto Escapada, escapada Me tiro abajo Me la juego Me la juego Me cargo uno casi Bueno, le quita un montón de vida El girasol Eso ya está hecho Chavales Le hemos quitado un montón de vida Ya está Megaflor destruida La ha roto un compañero Bueno Nos hemos hinchado a puntos La verdad Ha sido una partida muy buena Hemos conseguido acabarnos El mapa como zombies Ha estado muy bien La verdad Muy divertida Ha matado un montón Y ha sido graciosa Y ahí está Muriendo el girasol Pobrecito Pero Hemos ganado los zombies No siempre ganan las plantas Así que Guay Además este mapa no es fácil Es bastante complicadillo Nos salió bastante bien Y 17.000 puntos de partida Una de mis mejores partidas En lo que he podido jugar Así que Es tiempo de romper sobres Tengo para dos sobrecitos Que van a ser los dos de zombies Porque quiero desbloquear los zombies Que me faltan Y comprar las mejoras Así que bueno He visto que el super comando Es de lo más cheto que hay El soldado que llevaba yo Y no lo tengo mejorado Si lo llego a tener mejorado Ya ni te cuento Lo que pudiera haber cobrado Solo tengo lo de Que tira una balita más Por ráfaga Así que vamos a comprar Ahora mismo Unos cuantos sobres Bueno Dos me da Para comprar dos sobres Y vamos a ver lo que nos toca Que nunca podemos acabar Un episodio Sin romper sobres Tienda de pegatinas Vamos Esto es mucho tarde A encargar Vamos Que quiero comprar Quiero romper sobres Ahí está Ya sabéis que tenemos Tres tipos de sobres De los que me gustan a mi Bueno este es el del DLC Que tengo ya todo Así que no lo compro Pero tenemos el de mixte El de plantas Y el de zombies Así que bueno Voy a comprar dos de zombies Que son los que me interesan a mi ahora Vale a ver A ver Manda una habilidad Y dos personajes nuevos Un ingeniero Y un El de hockey sobre hielo No sé No es súper apestosa No dura tanto Pero inflige súper daño O sea que es como La pantalla de humo Pero más grande Pero que dura menos No sé Un flage naranja Vale Y el último sobre No me ha tocado ninguna mejora Me ha parecido súper extraño Vamos a comprar la última A ver De oro Una mejora para un zombie Y ahí está Estoy a punto de desbloquear El científico de agua Que es el que digo yo Que está súper chetado Me faltan dos pegatinas Y este me falta solo una Mejora para el electricista Oro Vale El camuflaje de oro Para el de Para el campero Y dos conos Dos albeloas Ahí La megabarba Y omitir reto Y gafas de sol Así que bueno chavales Espero que os haya gustado Este episodio de Plantas Contra Zombies Recordad que bueno Todos los domingos Intento subir Aunque sea cada dos o tres Un poco de Plantas Contra Zombies Habéis tenido como he dicho antes Un poco de Mario Kart Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Pues dejad un me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós 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 Gracias.